No, pero no, le dije yo. Miren, pues hemos venido a comer. Bueno, a esperar, a ver si logramos entrar y probar las cosas de Bukele. Aquí me ha traído el cachirulo. ¿Era el que va a pagar? Dice yo, no sé. Sí, aquí voy a pagar yo. Va, ahí está, miren. Ya que le llegó... Hola, aquí pasa. ¿Qué pasa? ¿Se lo vuelve a tener piso? Sí. Es lo bueno de tener piso. Mira que el día como nos agregó por otro lado. Pero yo no te dije vamos a... No. O sea, lo enviarlos a ellos a comer. Por favor. Bueno, porque por lo que no nos platicara ahí, yo quería... No, no, no. ¿Esto piso baila? No. No. Sí, ahí está. Claro, pero... Pero yo quiero comer, no ver bailar a la gente. Aquí en la cola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás saboreando la fucús? Sí. Ya les... Ni me la han dado. Yo pasando iba, voy a decir. Ahorita te cañan la cola ahí. Mierdilla. Ajá. No me podía. Allá por el puente llega. Ajá. 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 Gracias. Carla, apurarte. Acá sentamos. Aquí estamos en la bucutería de Bukele. El primer día no puedo entrar aquí porque hay un aguacero. No, mejor no voy para la casa. Pues ya viste. Ahí estamos, desde el más allá. Bueno, pues logramos entrar, miren. Pero nos han mandado hasta el techo. Ahí estamos, ahí estamos ya. Esperándonos que puedas porque nos lo han traído. Sí, nos han tomado el aborto todos los días. ¿Cuántas ordenes son? ¿Qué queremos? Unas tres tengo. Unas tres revuesas. Dos órdenes. Dos órdenes. Y tres. Dos órdenes. ¿De qué? Revuelta. No, yo sigo el completo. No, yo sigo el completo. Una orden de revuelta y una orden de revuelta. No, yo sigo el completo. En total serían tres promociones de revuelta y una promoción de promocional. No, solo serían dos promociones. Él me pidió dos promociones de revuelta. Yo sigo el aparte. Ah, es que él es aparte. No, 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 no. Al mismo colegio vamos, Martín. Al mismo colegio vamos, pero... ¡Juntos, pero no revuelta! Juntos, pero no revuelta. Juntos, pero no revuelta. esta bonita esta bonita esta bonita solo se entrega las cosas a la persona vamos a ver la web ok cuando vaya a calcular se van a pintar listo si ok 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 una forma de trozo con queso y una forma de reguario y dos de funciones para llevar de que? de que fue el funqueso entonces serian tres funciones de trozo con queso dos para llevar y una forma de reguario mira como se lleve? de que era el buen lado de que era el buen lado como usted paga si yo vengo de Chalda una gaciotas aquí una gaciotas aquí y no un café una percha si y Jiménez y Jiménez y Jiménez y se ha tirado ni un café también y 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